Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas Tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita Que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras Te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fueras Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura La dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Un millón de veces te he dicho que te deseo Un millón de veces te he dicho cuánto te anhelo Le he pedido al sol a las estrellas y hasta el cielo Te lo he dicho a Dios mil veces que te quiero Que me muero por verte, junto a mí quiero tenerte Mis amigos dicen que todo es cuestión de suerte Te desespero, que quiero conocerte Y mientras mamá fuerro, solo tú sabes Hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando Yo te voy a bandar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando Yo te voy a bandar Solo quiero que entiendas que Y no voy a parar de tirarte el anzuelo Y de decirte que por ti no muero Yo me pongo loco como mi nota que en los celos Cuando te busco y no te veo donde estás Te busco en tu casa, te busco en el barrio Y no te veo donde estás Y mira que te gusta hacerme sufrir y mucho más Hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Te amas, quiero yo te hablando Te hablando, te hablando, yo te voy a abandonar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tú sabes que te espero Oh, 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 oh Todas las noches te pienso Oh, 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 oh Cuando piensas que me canso Oh, 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 oh Es cuando más te busco, pero Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte rogar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura, la dura Oh, 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 oh Oh, 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 oh Casey Moore El oído mundial se siente orgulloso de escuchar cosas como esta Ok Jato Forever Forever Music DJ Romney La oficina secreta Que la vida Tempo Vei trib punta Os vei Ve vig Gracias por ver el video.